El Ministerio de Salud Pública cambió el criterio de espera entre la dosis de COVID-19 y la vacuna antigripal y viceversa. La cartera estableció ahora que el plazo entre dosis es tan solo de 7 días y no 14 como se había establecido en un principio. Esto para no sumar efectos adversos leves entre los que pueden encontrarse dolor, malestar general. El Ministerio dijo en una comunicación que de ser urgente o necesario, ambas se pueden recibir en el mismo día en el caso de grupos de riesgo o la vacuna de la tos convulsa en mujeres embarazadas. En este caso puede optarse por administrar ambas vacunas en distintos brazos o con cualquier separación en días. A su vez, se aconseja a las personas que tuvieron COVID-19 a recibir la vacuna antigripal una vez que reciban el alta médica. Se recuerda que la vacunación antigripal está aconsejada a quienes ya se vacunaron contra COVID-19 para evitar infecciones por otros virus que circulan en los meses de frío.